Esta mañana contamos con presentaciones muy interesantes. La primera está a cargo del doctor Héctor Nakayama, que nos va a hablar de un tema muy importante y muy interesante, que es el mejoramiento participativo de la stevia rebaudiana en Paraguay. El doctor Héctor Nakayama se desempeña como responsable del Departamento de Investigación del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad Nacional de Asunción. Es bioquímico por la Facultad de Ciencias Químicas de la UNA. Realizó un entrenamiento en control de parásitos en Tokio y en quimioterapia antiparasitaria en la Universidad del Sur de París y el Instituto Pasteur. Actualmente trabaja en biotecnología agrícola con entrenamientos en el INTA Castelar de Argentina sobre el desarrollo de biofertilizantes y mejoramiento genético de cultivos en el INCA de Cuba. Actualmente coordina y ejecuta proyectos IMASD aplicando tecnología nuclear como herramienta para el mejoramiento de cultivos y obtención de variedades tolerantes a estrés abiótico con el apoyo del Organismo Internacional de Energía Atómica. Además del desarrollo de biofertilizantes aislando muestras de campos de producción agrícola del Paraguay financiado por el sector privado y por el CONACYT de Paraguay. Él está categorizado como investigador en el programa de incentivos de investigadores. El PRONI en el nivel 1 es invitado como disertante en diversos eventos científicos nacionales e internacionales. Entonces, un placer, director. Dejamos la sala a su cargo. Ok, muy buenos días a todos. Empezamos, arrancamos la jornada número 3 de esta Semana de la Ciencia. En primer lugar, quiero agradecer nuevamente a la organizadora de este seminario y sobre todo también manifestarles mi alegría de estar compartiendo con ustedes este tema que para mí es muy apasionante. Pero en primer lugar, bien la doctora Andrea mencionó al comienzo que este año es muy particular, pero yo creo que quiero agregar un tema más. Amanecimos con la noticia de que la UNESCO declaró al Tereré como una bebida o una cultura, un patrimonio inmaterial de la humanidad. Y para nosotros es un orgullo justamente vinculando a esta bebida con el consumo del KGE, que es lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy. Entonces, nuestro tema será el déficit o mejoramiento participativo del KGE en Paraguay. Yo creo que no hace falta dar tantos detalles de este cultivo, siendo que es un cultivo nativo de Paraguay que posee más de 30 especies y la zona de desarrollo es del Valle del Río Mondalú en las tierras altas de nuestro país. Entonces, fue Moisés Bertoni el que clasificó y describió a esta planta. Por eso la especie se llama Esteria rebodiana y con la subespecie Bertoni. Ok, vamos a describir un poco antes de hablar del fitomejoramiento. En un programa de mejoramiento es elemental conocer al cultivo, a la planta. Y sobre todo si uno va a trabajar con inducción de mutaciones, que es lo que estamos haciendo nosotros, porque tenemos que saber cómo es la característica de una planta normal y cómo sería la aparición de características diferentes, para que yo pueda decir que genere variabilidad. Ok, esquemáticamente y bien resumidamente, vamos a hablar de la planta que normalmente tiene una altura de 65 centímetros. Las hojas son césiles, lanceoladas, opuestas, aserradas y posee tricomas. Ustedes ven acá algunas de las características de esta hoja que sí son bien variadas. Las flores son pequeñas y blancas y las semillas son en forma de aquenio con un mechón plumoso que, por supuesto, sabemos que esto le sirve para su difusión. Ok, ya yendo un poco más al interés de esta planta a nivel nacional e internacional, podemos mencionar que de todos los metabolitos que posee la stevia rebaudiana, nosotros podemos mencionar a dos grandes grupos que están en mayor concentración y que tienen propiedades particulares. Por un lado tenemos el rebaudiosio A, que es una molécula que tiene unas propiedades edulcorantes y son actualmente el atractivo mundial. Y por otro lado está el este dióxido, que es una molécula con estructura muy parecida y que tiene propiedades medicinales. También nosotros tenemos, después de una larga lucha de un grupo de gente que está trabajando con el canje, de que la FDA y la FAO hayan declarado y aceptado al canje como un aditivo alimentario. Inicialmente se había trabajado desde el punto de vista medicinal como hipoglucemiante, pero esta situación o esta característica como un medicamento hace muy complicada su aprobación. Por eso es que se decidió trabajar desde el punto de vista alimentario como un aditivo y fue así que la FDA está unido, entonces la aprueba y eso, por supuesto, tiene sus implicancias comerciales y económicas. Bueno, estas son las presentaciones que se consumen en Paraguay y a nivel mundial, desde las hojas frescas hasta las procesadas y cristalizadas. El mercado mundial está dominado por Japón, que es el mayor consumidor del canje. Luego está la Unión Europea, también hay mucho consumo en Estados Unidos, China y Australia. Y ustedes, si suman la población de estos países, se van a percatar de la cantidad de estella que se puede consumir en el mundo, que estamos hablando de aproximadamente 3.000 toneladas y evidentemente el Paraguay no tiene la posibilidad de producir toda esta cantidad. Ahora, de las variedades paraguayas que están registradas, son solamente dos. A nivel nacional, registradas y liberadas están la Eirete y la Catupuru, que son dos variedades generadas en el IPTA, anteriormente IAM, Instituto Agrícola Nacional. Y, por supuesto, también tenemos un grupo de productos que se les llama criolla como variedad. Sabemos que la criolla no es una variedad porque es una mezcla, y un requisito básico para el registro de una variedad es la homogeneidad. Entonces, como esta planta es de multiplicación cruzada, entonces nosotros no podemos asegurar que un producto pueda ser una variedad pura si es que tenemos una mezcla. Y acá tenemos algunas características de las tres. Vamos a llamar a variedades también, no técnicamente, pero comúnmente, ya podemos llamarle variedades a la criolla también. Y, ven ustedes, vamos a fijarnos en la cantidad de rebadiosio A, que en la criolla se llega a un 3%, pero en la Eireteca Catupuru, estos valores son mucho mayores. Entonces, son variedades generadas por el IPTA y que ya están registradas. ¿Cuáles son las características de este cultivo? En primer lugar, hay que destacar que tiene un alto requerimiento hídrico. La frecuencia de riego en la producción en los primeros días, por lo menos cuatro veces. Entonces, esto implica que el cultivo requiere de mucho riego y, sobre todo, considerando que estos son productos de cultivos familiares. Por relación a los patógenos que atacan a este cultivo, en primer lugar, se encuentra el Fusarum y la Septoria, que son los hongos más comunes en estos cultivos, pero también hay registro de la aparición de Fitium, Fitostora, Risotonia y Esquerotium. Inclusive, estamos ya encontrando registro de Macrofomina en Estebio. Ok, entonces, nosotros estamos frente a un cultivo que tiene una alta demanda mundial y, por otro lado, una deficiente producción a escala mundial también. Entonces, se ve necesario, por supuesto, obtener variedades con alta productividad en condiciones de estrés hídrico y frente a estos patógenos que habíamos mencionado. Y la única manera que nosotros encontramos de poder aumentar la producción es justamente mejorando las variedades que ya se encuentran y optimizando el sistema de producción. Dentro de lo que se refiere al mejoramiento, hay una nueva, bueno, reciente, digamos, una reciente metodología de mejoramiento donde se le involucra a los consumidores finales y a los productores, a los pequeños productores. Y en este caso estamos hablando del mejoramiento participativo. En realidad, siendo estrictos, nosotros podemos hablar de una selección participativa. Ya sé cómo se en su inicio, se habló de mejoramiento participativo, se quedó con ese término, pero en realidad lo que se hace es la selección participativa, porque los mejoradores, los técnicos, tienen muchos años de experiencia y formación y son los que generan la variedad. En este caso, lo que se hace es involucrarle a los productores, a los pequeños productores y a los consumidores finales ya en la etapa de la selección. Entonces, vamos a referirnos también como selección participativa, que muchas veces vamos a encontrar como sinónimo. Técnicamente no, pero es lo que se encuentra. Entonces, es importante que nosotros, como centro de origen, podamos desarrollar mejor a este cultivo y por eso es que queremos incentivar la selección participativa del canje en otro país. Y en este caso, nosotros ya hemos aplicado un proceso a escala piloto de selección participativa del canje y es lo que quisiera compartir con ustedes. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Dice aquí, se potencia los conocimientos y experticias de los productores del canje con lo de los técnicos mejoradores. Ok, entonces nosotros nos planteamos como objetivo con este proyecto fortalecer la producción del canje a través del mejoramiento participativo con pequeños productores empleando líneas avanzadas, tanto del programa de mejoramiento del canje de LITTA como los materiales sometidos a mutaciones a canes en el CEPI. Y dentro de este proyecto, nosotros utilizamos este vía de Baudiana Bertoni de la variedad IRT, que tiene este nombre técnico de registro y las vitroplantas fueron cultivadas, mantenidas en murachíes cook, en medios MS. Afortunadamente, la stevia no tiene tanto requerimiento nutricional. Con un simple medio MS se desarrolla de forma óptima. Estos materiales fueron mantenidos en condiciones de 25 grados centígrados, con 3.000 luxes y fotoperiodes de 16 horas para su multiplicación. Entonces, para la generación de variabilidad del canje, lo que se hizo fue someter a segmentos nodales de canje de LITTA a diferentes dosis de asia sódica, que es un agente mutágeno químico que tiene la particularidad de que puede generar variabilidad exclusivamente en ciertos géneros vegetales y no afecta a los animales porque las enzimas que actúan en las vías metabólicas que puedan producir estos cambios se encuentran solamente en las plantas. Entonces, los animales no poseemos este ciclo metabólico donde actúa el asia sódica. Inclusive, podemos decir que el asia sódica se utiliza como suplemento alimentario y como conservante. Entonces, es un producto que nosotros consumimos en pequeñas cantidades frecuentemente en los alimentos, pero que en las plantas puede generar cierta variabilidad o ciertas mutaciones. Entonces, utilizamos un grupo control y dosis crecientes que iban de 100 en 100, esto es micromolar, y los segmentos nodales fueron mantenidos por cuatro días de exposición. Luego, estos materiales fueron multiplicados y se dejaron en crecimiento ya en medio, sin el asia sódica, por supuesto, hasta obtener cierta postura y la aclimatación para su desarrollo en Invernadio. Ok. Con relación a las líneas avanzadas, nosotros utilizamos el programa del mejoramiento de cangenes del IPTA, que fueron establecidas todas estas parcelas en un predio de la cooperativa La Norteña de San Pedro del Comando de Duque, con los que estamos trabajando. Entonces, por un lado, teníamos los materiales generados en laboratorio y, por otro lado, líneas avanzadas del programa de cangenes del IPTA, que tienen una serie de materiales que nos están pudiendo evaluar. Entonces, estamos colaborando con este proceso. Nosotros, en el marco de este proyecto, habíamos realizado varios talleres en San Pedro y este es uno de los flyers que nosotros utilizamos para publicitar un poco la participación de los productores en ese lugar. Ustedes ven acá la cantidad de entidades que estamos trabajando. Tenemos el apoyo, inclusive, de la Mesa de la Asteria de Red Diex, en ese momento, la Capaste, que es la Cámara Praguaya de la Asteria, el Inca de Cuba y apoyo del CONACER. Ok, dentro de este programa, nosotros realizamos una serie de capacitaciones en varios temas. Por un lado, lo que es el cultivo en sí del canje, porque, como les mencionaba al comienzo, cuando uno va a desarrollar un programa de mejoramiento, lo primero que tiene que hacer es adentrarse al cultivo, conocerle completamente durante todo el proceso. Y, por otro lado, realizamos capacitaciones sobre mejoramiento con énfasis en mejoramiento participativo. Cuando realizamos el día de campo ya para el establecimiento de la selección participativa, utilizamos una ficha que contenía, por un lado, las líneas que íbamos a evaluar con sus respectivos códigos y estas características donde cada participante debería de marcar si cuando elegía un material, por qué eligió ese material. Entonces, estos programas son a ciega. Es decir, que cada participante no menciona su nombre en la ficha si hace un registro, se completa un registro y se le designa un código con un número. Entonces, es ese número el que se agrega en esta casilla del productor porque las fichas son individuales y anónimas. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar este tipo de ejercicio, se le registra al productor, se le asina un código y se le entrega unas fichas, unas fichitas con el código de cada uno para que vayan a marcar los ejemplares que le interesan y en esta planilla ellos marcan por qué le seleccionan. Entonces, ¿cuáles son las características que nosotros incluimos? Altura de la planta, la precocidad, a ver si hay diferencia en ese material, si hay mayor desarrollo, si tiene una floración temprana, resistencia a enfermedades, si observa eso, el número de tallos, tamaño de las hojas, densidad foliar y el dulzor porque como este es un cultivo que tiene la particularidad endulzante, entonces ellos, los participantes, tenían la posibilidad de arrancar hojas de las plantas e ir probando, sobre todo a las plantas que a ellos le interesaban. de esa manera para cada ejemplar podían ellos marcar cuál seleccionó y por qué. Entonces, acá tenemos, bueno, como esto fue un proyecto cofinanciado por Conacyt, nosotros mencionábamos las características y los detalles del proyecto y acá empezaron los participantes a recorrer cada material, él explicaba cómo fue establecido el tiempo y entonces empezaban a recorrer, a marcar, ustedes ven acá las fichitas, estas fichitas tienen códigos y cada código corresponde a un productor. Entonces, en esta parcela, en esta línea que dice 25A, ustedes ven la cantidad de marcas que tenían, significa que esta línea fue muy aceptada y tiene muchas marcas. Ok, bueno, vamos a ir a los resultados. Con relación a los ensayos de la generación de variabilidad con ácea sódica, nosotros en primer lugar mencionamos que realizamos la selección de la dosis a utilizar para generar variabilidad y en este caso la dosimetría consistió en someter los segmentos nodales a dosis crecientes de ácea sódica como mencionamos y ustedes ven acá el efecto de la ácea sódica a diferentes concentraciones. Esto es nuestro control y a medida que aumenta la concentración de la ácea sódica ustedes ven que disminuye la altura de la planta. Llegamos a una dosis de 400 micromolar donde ustedes ven que ya no se desarrolla la planta, ya no hay ni siquiera polión. Nosotros realizamos con estos materiales una frecuencia relativa por dosis, entonces por cada dosis ustedes ven que a 400 ya no identificamos pero a medida que aumenta la dosis aumenta la cantidad de variabilidad, por eso es que nosotros vamos a obtener materiales con diferentes características y algunas llamativas como esta donde se tiene en un nudo, en un mismo nudo tres hojas, siendo que la stevia, el canje, su característica es tener dos foliolos por nudo. y de estas generaciones de variabilidad y con relación a estos cultivos con Asia sódica ustedes ven acá que normalmente la hoja, la planta de stevia tienen, dijimos, dos foliolos por yema y normalmente son en el mismo, dos foliolos en un mismo nudo, ¿sí? Son nudos, foliolos opuestos en un mismo nudo, pero en un material encontramos que empezaba a aparecer hojas o foliolos alternos, ¿sí? Entonces, esta fue una de las características que a mí me da la idea de que hubo variabilidad. Por otro lado, encontramos material que tenían tres foliolos por nudo, dijimos que esto es lo normal es que tenga dos, encontramos tallos quebrados, también malformaciones en las hojas que son características que a nosotros nos indican de que hay variabilidad. Con relación al día de campo participaron 33 personas que le asistieron a una charla previa y fueron luego a la parcela demostrativa para realizar la selección. Entonces, esta es la planilla de resultados donde ustedes se pueden percatar de que estos dos materiales fueron los más seleccionados. Entonces, en preferencia 28 de los 33, 28 seleccionaron este material y 17 este material. Y con relación a el motivo por el cual eligieron este material, en general, la mayoría dijeron que era por la densidad foliar, la altura de la planta y el número de tallos. Entonces, esto fue el motivo por el cual seleccionaron este material. Ok, acá yo quisiera hacer también un poquito de comentario porque en paralelo a este proceso hubo una tesis de maestría donde hizo una evaluación de la una caracterización molecular de estas líneas y en paralelo de la concentración de rebobiócido a este biócido. Entonces, algo que no se mencionó aquí es que dentro del proyecto es que de estos materiales altamente seleccionados, sobre todo el 25A, lastimosamente su concentración de rebobiócido a y este biócido eran bajos. Entonces, si bien este sistema puede darnos una idea de la masa foliar, la concentración de rebobiócido a y este biócido no fueron los óptimos, pero considerando la masa foliar que se genera, entonces, ahí es donde entra en juego si elegir este material o no. Entonces, hay que hacer un posterior estudio de la relación entre la masa foliar de cada una de ellas y el rendimiento general, ¿verdad? Entonces, nosotros nos da una idea en cuanto a la morfología de selección de estos materiales, pero todavía nosotros vamos a depender del laboratorio para ver si los resultados se condicen. Ya como fruto de este proyecto también se editó un material, un pequeño manual de mejoramiento participativo que fue registrado con un código de SBN y con participación de todos los integrantes del equipo de investigación. Y hasta aquí tengo para mostrarles el día de hoy si tienen alguna consulta que hacer con relación al sistema o al cultivo estamos a las horas. Muchísimas gracias doctor Héctor, muy interesante, muy instructiva a la presentación. Voy a revisar si es que alguien tiene alguna consulta. Acá no veo ninguna pregunta en el chat. No veo ninguna pregunta hasta el momento. Entonces yo puedo hacer consultas. Ok. Y no sé, yo paré una presentación con el tiempo asignado por eso es que contemplé estos minutitos, cinco minutitos para consultas. Creo que estamos bien en tiempo, doctora. Estamos súper bien. Entonces, muchísimas gracias doctor Héctor por su ponencia y por aceptar por su tiempo. por su ponencia y por favor. Gracias. Gracias por ver el video.